En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaba Las once y media en un reloj tal vez sería Los aleteos de incensos de que vagaba A una mujer mi amor le había ofrecido Duré quererla mientras fuera firme Yo sin saber que en su pecho había escondido El laguigón de una serpiente para herirme A una mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mis pobrezas Tal vez que otro hombre te prometiera riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón No te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendigas Ya le rompiste a mi pecho la cadena Aquí en mi mano una carta escrita llevo Donde me dicen anda joven no tema Anda mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Ya perdonada levanto tu castigo En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaba Las once y media noche lo tal vez sería Los aleteos de un cinconte que vagaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!